Esto es una euforia, una emoción que sentimos como familia. Hoy regresan las hinchadas visitantes al estadio. Antes yo no podía venir ya que solamente podía venir una hinchada. Una alegría que no podemos como describir, poder traer a mi hijo por primera vez, ¿verdad? Santa Fe. En paz, en armonía, traer a nuestros hijos y disfrutar de todo lo que es un buen fútbol en familia. Queremos reiterar lo que es el buen fútbol en paz, estar aquí unidos nuevamente, conviviendo el fútbol. Esto no hubiera sido posible si no es por el proceso de barras colombianas, por la convivencia y por la coordinación que está teniendo el programa Goles en Paz en este momento acá en el Campín. Pues yo invito a toda la gente, vivamos el fútbol en paz, cada uno apoyando su equipo.